Volveré, volveré Me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cerro Trae la recuerde de mi juventud Volveré, volveré ¿Dónde está mi madre? Esperá De nuevo en su brazo volverá a ser niño Vivir como yo se vive una vez Pasar de vueltas castigas Que ahonda la empatia del viejo del fin Un beso a la luna me espera a los valles Mi rancho, mi mar, todo mi ser Un beso a la luna me espera a los valles Mi rancho, mi mar, todo mi sentir Un beso a la luna me espera a los valles que ayer me alejó al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alí para su dolor Volveré Volveré y luego es la noche de mi terreno la voz de un cariño que lejos se siente y llama la ausencia de su corazón Pasar de nuevo como es ti que adornaré un capio del viejo para ti un beso de luna me espera en los calles mi rancho y mi mar todo mi ser un beso de luna me espera en los calles mi rancho y mi mar todo mi ser me espera en los calles Gracias.